A Malaya a topar, al famoso tejerina, inambico escosesina, de viajes a Ucabaná, a Upepet, Teregesá, la barabura guaraní, ay, me baja Upetri, la pera y no puita. Música Ayubingo y Pajaita, se la reina en el Ndabe, a Curaje y Maracape, si a Jatamacate, Paraguay, ningo se ve, a Curaba, seretane, a Manoboja y Cupape, a la Oro y ofrecer, peina, anga, ajendú, sereno y bolaconeta, a Calata Bayoneta, saco pira surrú, a Camitante Abinun, palinoki peikatún, a Loa Mineayukún, roja silba curuzún. Música Música Ayubingo y Pajaita, se la reina en el Ndabe, a Joan Teralado ajá, tako en ti, bo un miaba, da hipotante se camba, se no a que neresa ype, ay, hipotante deses ype, esta tasero basa, Se fusil y me hipotito, cereza se marguina, prevención peca tal linda Terecho ser un haití, rejechando y guaraní E covejo despreciaba, ropera y ropitaba, bajo el sagrado polví Música Jaikatunte ayuye, da jaikatúete amanobo De que nacen a lobo, siempre firmen de potí Se a la jaiñonga tupí, coaxe con aso coape Amoiteño na inojape, neanguexe tupasí, ay melón palapití Amo guanenende apuisapé, señe emico a tiapé De ir a asa pibí, de que nacen a pibí Covejo son de vieje llaba, topuraje indebeía El soldado guaraní Ooooooooh Yeah! Yeah! Ha ha ha!